Va a asistir a cualquier convocatoria cuando haya un gobierno legalmente establecido, legal y legítimamente establecido. En este momento estamos frente a un gobierno que nos respeta los derechos humanos, que nos respeta la vida, que ha empezado a gobernar al Perú, los Estados Unidos. Entonces el hermano nuevo va a asistir cuando haya un gobierno legal y legítimamente establecido por el pueblo peruano. Un gobierno legalmente establecido, un gobierno legítimo, un gobierno que respete los derechos humanos, no un gobierno que vulnere los mismos, no un gobierno que persiga a la ciudadanía por solo ejercer sus derechos, a libre pensamiento y a libre expresión. El hermano nuevo es un líder mundial, es un líder que ha sido perseguido permanentemente y es perseguido en este momento. No es siquiera el pueblo peruano, no es la Fiscalía del Perú, no es Boloarte, son los Estados Unidos, es el imperio. Son las corporaciones económicas que quieren eliminarle de todo acto público, político, hasta atentan contra su vida, porque Evo Morales es sinónimo de defensa de los recursos naturales de los pueblos. La oposición va a actuar de esa forma, bueno, al no tener ninguna propuesta, ningún programa de gobierno, ni visión de país, cuando andan desorientados, lo único que hacen es hacer polémica y este tipo de aseveraciones, que no apoya cuando el hermano nuevo es un ciudadano boliviano como todos nosotros. Todo ciudadano boliviano debería de ser protegido por su Estado. En todo caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores debería de estar haciendo la representación correspondiente para que se desguarde los derechos de cada ciudadano boliviano aquí en el Estado multinacional.